Contra, tiene suspenso la ratificación de Paloma Merodio Gómez para el Inegi. Hay que recordar que la propuesta la hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero al parecer no cumple con los requisitos de tiempo, se le piden cinco años de haber sido funcionario público por un lado y el otro la edad. ¿Le irán a dar el visto bueno allá en el Senado? ¿Se harán de la vista gorda o se van a poner muy rejegos, como dicen algunos? Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. El largo debate de varios oradores, precisamente para ver si se aprobaba el nombramiento de Paloma Merodio. Y así fue, se aprobó por 64 votos a favor y 26 en contra y una abstención. Este dictamen que ratifica el nombramiento de Paloma Merodio González como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi y se tornó a la instancia correspondiente para sus efectos constitucionales. Ya prácticamente ella va a ser la vicepresidenta del Inegi, después de un largo debate de varios días en el que precisamente el senador Juan Carlos Romero Gix se oponía y definitivamente rompió, reventó una reunión de comisiones en la que al salirse, pues la votación quedó empatada. Eso provocó que precisamente se llegara al pleno del Senado de la República la votación, pero bueno, pues antes un previo debate bastante fuerte por parte del senador Armando Ríos Piter e incluso Laida Sanzores que salieron a decir y a denostar a esta, digamos, hasta el momento candidata, pero que ya en una pasada reunión con las comisiones se había defendido y se había defendido bien, pero realmente, como ellos dicen, lo que importaba era papelito, ¿no? ¿Qué cosa entonces, Francisco Montaño? Sí, muy guapa por cierto también, ella cada vez que salía a defenderse, pues realmente con esa cara de angelito, pues nadie le podía decir que no, ¿verdad? Bueno, ya se hicieron de la vista gorda 64 senadores, entonces, ¿no? El 50% del total de los senadores votaron a favor. Así es, era lo que se necesitaba. Bueno, precisamente que los votos la avalaran y bueno, pues prácticamente ya la propuesta del presidente está en firme, Eduardo. Bueno, quedó salvada esa situación por lo pronto. Oye, Francisco Montaño, estuviste en el gobierno de la Ciudad de México el día de hoy. ¿Qué está pasando por ahí con el doctor Miguel Ángel Mancera? Pues mira, quiero comentarte que precisamente fuimos con una reunión que había de la comisión de aquí del Distrito Federal, que todavía se llama así, y bueno, pues es que ahí había varios senadores que precisamente estaban visitando ahí a lo que es la jefatura de gobierno, porque ellos están viendo el trabajo que está desempeñando en la Ciudad de México, y ellos comentan pues que sigue captando la atención a nivel mundial con los eventos de talla internacional, que ya fueron anunciados por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Precisamente los encargados de los eventos y conciertos aseguran que la Ciudad de México se ha convertido en uno de los mejores escenarios para eventos internacionales, además de los capitalinos, así como visitantes nacionales y extranjeros están seguros por los operativos policíacos que despliega el gobierno de la capital del país. Y es que por segundo año consecutivo, Eduardo, la Ciudad de México es la anfitriona prácticamente ya de estos eventos internacionales, y recibirá del 6 al 9 de abril el Longines Global Champions Tour México, que reunirá a los mejores 50 jinetes y 100 caballos del mundo, además de que también se llevará a cabo en la Ciudad de México el Mundial de Tiro con Arco, que se lleva a cabo del 15 al 22 de octubre en la Ciudad de México. Además de esto, el anuncio de los Red Hot Chili Peppers, un grupo ochentero, que anunciaron un concierto en la Ciudad de México como parte de su gira para promocionar su más reciente disco de Gadaway, debido a que los boletos para su primera fecha el 10 de octubre en el Palacio de los Deportes ya están agotados, y esto es importante porque van a ofrecer otro concierto el 11 de octubre en el Domo de Cobre, en el Palacio de los Deportes. Esto gracias a la seguridad que están brindando las autoridades para que se puedan divertir las familias. Para los organizadores, por ejemplo, de la Fórmula 1, la Ciudad de México es la sede mejor organizada y con el mayor número de aficionados, y que han sido un éxito sus fechas anteriores. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo en esta reunión que cualquiera de los deportes de clase mundial que hoy están dando la vuelta al globo terráqueo están aquí en la Ciudad de México. Finalmente, el presidente de Longines Global Champions Tour, Dan Tov, señaló que México es su segundo hogar y agradece a la colaboración del gobierno capitalino para este encuentro deportivo. Bueno, esta es esta información tan importante de la Ciudad de México. Pues bien, Francisco Montaño, ahí les diste todo, ¿no? Pues fíjate que la otra vez tuve que asistir hasta la función de Vox que se dio en el Zócalo y bastante entusiasmo, y era la primera vez que yo veía a nivel masivo una función de Vox. Yo había ido a la Arena Coliseo, pero pues el Zócalo de la Ciudad de México era algo impresionante. Bien, ahí está la información de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y por tus comentarios. Vámonos a Cámara de Diputados con Diego Rivero. Avanza el dictamen sobre el derecho de...